Ayúdeme, ayúdeme que me muero. Brindar el auxilio inmediato a personas en casos de emergencia. Sortear inóspicas condiciones durante un disturbio civil. Combatir el tráfico ilícito de drogas. Es para lo que fueron entrenados 23 hombres que ahora forman las filas del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA en Baeza, provincia de Napo, quienes tienen muy clara su misión. De que nuestros hijos en el futuro tengan un mañana mejor, libre del flagelo de las drogas. De los 23 policías, 18 formarán parte de las filas del punto de control antinarcóticos ubicado en Baeza, Cantón Quijos, donde de manera frecuente se ha detenido a personas, vehículos y motos intentando movilizar algún tipo de alcaloide. De esta forma se busca reforzar los controles y decomisar la droga que se intenta movilizar por esta vía, sobre todo desde la frontera norte. Para evitar que miles de ciudadanos se vean inmiscuidos en el consumo y tráfico de drogas. Los familiares de los recién graduados fueron los más sorprendidos y emocionados, viendo la demostración de lo aprendido en el curso avanzado de operaciones técnicas antidrogas. Yo me siento bastante orgulloso porque es una de las aspiraciones de formarse. Este es el quinto curso que se realiza en el grupo Gema de Baeza. El 20%, es decir, 5 de los agentes graduados, integrarán las filas del grupo especial móvil antinarcóticos de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.